Y ahora nos vamos con el perfil de un joven que ha formado parte importante dentro del equipo de Enrique Mesa. Me refiero a Jürgen Damm, quien sin duda fue una novedad dentro de la liguilla pasada y promete cosas interesantes para este torneo. Vamos a conocerlo un poco más. Es una de las joyas actuales del fútbol mexicano. Joven con un futuro prometedor, de condiciones técnicas indiscutibles y velocidad desesperante para los rivales. A su corta edad, tiene mucho que contar. Esta es la historia. De Jürgen Damm, Rascón. Nacido un 7 de noviembre de 1992 en Tuxpan, Veracruz, México, Jürgen tuvo que vivir los primeros años de su vida en distintos lugares del mundo, hasta que su niñez llegó a Guadalajara para quedarse. Soy nacido en Veracruz, en Tuxpan, pero viví muy poco tiempo ahí. Estuve solamente un año después de estar en Tuxpan, me fui al puerto, a Veracruz. Ahí estuve dos años y medio y luego por razones de trabajo en mi papá nos mudamos a Toronto, Canadá. Ahí estuvimos otros dos años y medio y ya fue cuando nos establecimos definitivamente en Guadalajara. Y ahí duré hasta la temporada pasada que me vine a Pachica. ¿Cuándo te das cuenta que te gusta el fútbol? Bueno, desde niño hasta mi mamá decía que yo traía el fútbol dentro porque cuando estaba embarazada decía que la pateaba mucho y así. Y pues de chiquito, desde que estaba muy niño, me encantaba estar con el balón, jugar en los recreos. Me encantaba jugar fútbol y bueno, desde siempre me ha gustado, nunca he tenido un deporte secundario, siempre he sido del fútbol y bueno, siempre me ha encantado jugarlo. ¿Tienes algún recuerdo de tu niñez con un balón? Algo que digas, esto sí me acuerdo. Sí, bueno, me acuerdo una vez muy bien que, bueno, como yo estuve en Guadalajara, tío, muchos años, iba mucho a ver a las chivas. Y me acuerdo una vez que cuando estaba en sus mejores momentos, el bojo me regaló un balón del entrenamiento y me acuerdo muy bien que dormía con él, jugaba con él, lo llevaba a la escuela y todo. ¿Qué fue de ese balón del bojo? No, ya se me perdió. Creo que lo volamos, ya nunca lo recuperé. Contrario a lo que muchos jugadores hacen por perseguir su sueño, la familia de Ambrascón tenía otras prioridades para el menor de sus hijos. Integrarme bien a Fuerzas Básicas ya fue tarde porque a mis papás siempre les interesó que estudiaran, ¿no? Tú sabes que cuando te sales, cuando te metes de lleno al fútbol tienes que dejar la escuela en las mañanas y cosas así. Y bueno, mis papás siempre fueron de pensar que el estudio era primero. Y bueno, inicié muy tarde, hasta los 17 años que me integré a una segunda división de Atlas. ¿Alguna vez pensaste en dejar el fútbol? Me dijiste que a los 17 años, ya muy tarde en realidad, porque ves a los jóvenes de aquí, hay unos, el Chucky de los 11 años, el Guti también. Entonces, ¿alguna vez dijiste, no, creo que el fútbol ya no es para mí? Sí, te soy sincero, la verdad sí, sí llegué a pensarlo, sí hubo momentos muy difíciles en mi vida. No sé, a lo mejor y también por lo mismo de que mis papás, gracias a Dios, siempre fueron pues de familia acomodada, que teníamos todo, la verdad. No sentía tanta, se puede decir, tanta hambre por jugar, porque ves que muchos chavitos llegan sin nada y eso. Y bueno, sí había momentos en los que me iba mal y decía, ay no, ya voy a dejar de entrenar y así. Y no tenía como esa hambre de seguirme levantando, pues. Pero bueno, la verdad, te digo, los planes de Dios son perfectos y tuve la bendición de él de haber tenido esa oportunidad de que un profe me haya visto, me haya dado toda su confianza. Aún así, con 17 años de edad, las oportunidades comenzaron a caerle del cielo. Bueno, yo, a mí me vio un profe jugando en mi escuela, Magdaleno Mercado, es un visor de Atlas. Me vio a jugar y me invitó. Estuve ahí seis meses porque no jugaba mucho, no me sentía a gusto, no sentía que era tomado muy en cuenta. Y bueno, decidí pedir mi carta y fue cuando el profe Paco Chávez, que estaba a cargo de la segunda división de Tecos, me invitó a formar parte de ella. Cuando te llaman ya primer equipo, ¿cómo lo tomas? Sí, pues yo estaba, te digo, en segunda división con el profe Paco Chávez, tuvimos la oportunidad de jugar la final de Talentos de Segunda. Y en esa final estaba el profe Salgado, el profe Adame y varios que estaban a cargo de la primera división. Y después de ese partido que quedamos campeones, me llamaron a mí y otros dos compañeros más a primera. Y bueno, ahí estuve tres semanas con esos profes y lamentablemente a las tres semanas los corrieron. Llegó el profe Ugi y bueno, gracias a ellos tuve la oportunidad de ganarme un lugar con él y hasta el punto de haber debutado. ¿Y habías concentrado antes con primer equipo? No, 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 fue apenas mi primera concentración. Era algo complicado porque el estudiante Tecos estaba peleando el descenso, de hecho su torneo desafortunadamente nos tocó descender. Y bueno, era complicado que un chavo debutara en una circunstancia donde el entrenador y el equipo está buscando gente de experiencia que pueda sacar a flota el equipo. Y bueno, tuve la oportunidad y la bendición de Dios de haber debutado con el profe Ugi que me haya dado su confianza. Fue en la fecha 12 contra Monterrey allá. Y bueno, te digo, muy contento la edad. Muy joven, Dama experimentó la amargura de perder la categoría. Su carrera en primera división tenía que volver a esperar. La verdad, me encarineé muchísimo con estudiar en testigo. Ahí fue la oportunidad que me dieron de mostrarme. Aparte había un gran grupo, el presidente, el cheto, todo. La verdad, eran unas grandes personas. Y bueno, el haber descendido nos dolió muchísimo a todos. Que una plaza como Tecos, como ahí en Zapopan, haya, se ha ido el descenso, pues sí pega, la verdad. Y bueno, más a mí que era canterano de ahí. Pero bueno, son circunstancias de la vida. Nos tocó descender. Jugaste después en el ascenso, ¿no? Sí, jugué un año, primeramente con el profe Eugui, seis meses. Luego llegó el grupo Pachuca que compró Tecos. Y estuvo el profe Manuel Vidrio. Y sí, tuve la oportunidad de jugar un año ahí en Tecos. Y yo creo que me sirvió mucha experiencia porque sabemos que el fútbol de ascenso es muy rápido, muy dinámico. Y bueno, sirve mucho para agarrar experiencia acá. Y bueno, recibir una oportunidad ahora en primera me ayudó mucho. Pero el fútbol le tenía un nuevo destino, lejos de Zapopan al hábil mediocampista. Su nueva casa sería Pachuca. De la cual contará la próxima semana en la historia de Jürgen Dahl.